Hernández Carriedo, Carlos Javier, Amado. No. Ibáñez Hernando, Ángel Mariano. No. Igea Arisqueta, Francisco. No. Hernández Mañeco, Alfonso. No. Sánjil Martín Marta. No. Reguera Acevedo, Oscar. No. Martín Martínez, José Francisco. Sí. Sí. Luces Hernández, Ana. Sí. Vázquez Requero, Francisco. No. Fuentes Rodríguez, Luis. No. ¿Hay algún procurador o procuradora que no haya sido nombrado? Procedemos a la contabilización. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 81, a favor 37, en contra 41, tres abstenciones. Al no haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara y de acuerdo con lo previsto en los artículos 36.1 del Estatuto de Autonomía y 140.5 del reglamento, queda rechazada la moción de censura. Gracias. 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 Gracias.